Hola estudiantes, soy Carlos Arturo Hena Rodríguez, docente del programa de licenciatura en ciencias sociales encargado de orientar el espacio de aprendizaje escuela inclusiva y contexto sociocultural 1, el cual está encaminado al logro de habilidades para la comprensión crítica de la realidad en términos de inclusión o educación inclusiva, encaminados o de alguna manera conectados con los ODS y todas las políticas públicas a nivel nacional e internacional, de tal forma que mañana seamos docentes inclusivos. En este espacio académico de escuela inclusiva y contexto sociocultural veremos en primera instancia la unidad 1 relacionada con los derechos humanos, estudiaremos de forma muy profunda y concienzuda todo lo que tiene que ver con el surgimiento de los derechos humanos y en relación con la dignidad del ser y el reconocimiento del sujeto como tal.